IG Baul, las mejores monedas en tu cuenta ya y ahora, tarda nada en entregártelas y están super baratas Y aplicando el código Kiki, pues aún más barata chicos, es el momento, vine los TOTS, prepara tu club Las monedas IG Baul, super baratas Muy buenas a todos chicos, muy buenas a todos fumaderos, bienvenidos a un nuevo video a mi canal Bien, hoy os traigo plantillón, plantillón full special card, todas las cartas especiales Y madre mía, que equipazo híbrido entre la EDB y la Premier League Un auténtico equipazo, ya os lo digo, de verdad, fantásticamente bueno Y me diréis, cuando, bueno, cuando llegues a la 30 me diréis, ese hombre es muy lento ¿Por qué? Yo te diré, porque es terroríficamente bueno ¿Sabes de quién estoy hablando? Aquí en los comentarios ponlo ya antes de llegar al final del video Ese hombre es muy lento, pero tiene un golpeo de balón brutalmente bueno Aquí, ya no está en la Premier, ojo, ya no está en la Premier, se marchó a otra liga Si sabes quién es, de quién hablo, en los comentarios ponlo ya Lo dicho chicos, vamos a ampliar la 4-3-1-2, que es una alineación que me va bastante bien, ¿vale? Y tenemos un equipo, como os digo, que nos cuesta más o menos entre 440.000, 450.000 moneditas Yo creo que habrá bajado un poquito, ¿vale? Con la salida de los top de la Liga Santander Eh, otra cosita, si queréis que me hiciera como esta, aplicáis el código Kiki O sea, tenéis el enlace en la descripción, la de Olivia Rato, la que queráis para el Mundial de... Para el Mundial, la de vuestra selección, envían a todos los lados del mundo Es una técnica basada en sus réplicas, pero quedan fantásticamente bien acabadas Así que chicos, dicho esto, un like para el Kiki, que viene bastante bien Y presentamos ya la plantilla Comenzamos en la portería por... un portero que decía yo Bueno, lo puse más bien por química, este Zoet Pero luego dije, joder, como para, es felino, es increíble, es muy rápido bajo palos Y va bastante bien por alto, así que bueno, ni tan mal el señor Zoet Me ha sorprendido, me ha gustado mucho, ojo al dato Que lo puse, como os digo, por compenetración Pero al final, de verdad, me ha encantado bien Aquí ya sabéis, al nuevo de Glick Si el de Glick de 86 fue una auténtica pasada El de Glick de ahora es una auténtica locura Este hombre de verdad es un auténtico monstruo 27 partidos, un gol marcado, de Glick Matis, eh, Matis de Glick Suena muy mucho para el Barça 33.500 monedas en un jugador de 87 de media Brutal, si no me equivoco creo que es el Tiff, ¿vale? La tercera carta en forma Una auténtica pasada lo de este hombre Es un muro de carga Bien, bueno, vamos a enseñar sus atributos Que no lo han enseñado Ahí están, como os digo chicos 90 de robos 90 de salto 91 de precisión de cabeza 82 de intersecciones 88 de marcaje 93 de fuerza Ojo 72 de agilidad para un defensa 87 de control de balón Pase corto Eh, 91 Potencia de tiro Mira, 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 mira 99 Olé, ahí tus huevos de Glick Bien, aquí Poco que añadir sobre estos jugadores Una auténtica pasada Es su versión EVE Luego tiene una carta de 84 Que es una auténtica locura Y para comprenetrar con 7.000 monedas Pues a 0 Comprado en el 84 Que va bastante mejor Poco que decir La señora que va muy bien Muy bien Aquí nos encontramos chicos A otro Típico de la liga De la Premier League Como es Serge Auriel Pura fuerza chicos 27 partidos jugados 6 asistencias Para el Camerunés Ahí está chicos El Camerunés digo Perdón Costa de Malfield Caberunés digo ¿En qué piensas Kiki? ¿Está muerto? No 90 de resistencia 96 de salto 82 de Glick 85 de anticipación 85 de robo 85 de agresividad Muy, muy guay Este señor Serge Auriel Y por la mano izquierda Pues bueno Para darle comprenetación Al señor de Glick Nos encontramos Al argentino Tagliácico Un saludo Para toda Argentina Chicos Este jugador También es muy Creo que muy Bueno El señor Tagliácico Ojo a la tarjeta amarilla Y una tarjeta roja Bueno Hemos dado caña Con el lateral argentino Como ves chicos Van bastante bien 92 de resistencia 88 de salto 88 de agilidad 94 de aceleración Un poquito flojita En la fuerza Pero bueno Es un poquito debilucho Pero cumple A las mil maravillas Un toss Y el único toss Que nos encontramos En el equipo Aquí está Van Hinkel Ojo porque este hombre Van Hinkel Es buenísimo Tiene una llegada Espectacular Sorprendido desde atrás Y marcando goles Sensacionales 27 partidos 5 goles 3 asistencias Para el bueno De Van Hinkel Increíble Muy bueno De verdad Fichar Una auténtica figura Y muy, muy, muy barato Solo 68.500 monedas Ojo al dato ¿Vale? Aquí nos encontramos Ya lo habéis visto Chicos A Wijnaldum Wijnaldum Bueno No había probado Su carta normal Pues solo deciros Que esta carta Es una auténtica pasada Tiene también Un toss Mas por ahí 27 partidos Todos goles Este hombre Todo resistencia Todo Brega Brega mucho En el centro del campo ¿Vale? Este hombre corre muchísimo Muy rápido Además tiene llegada Para gol ¿Vale? Tenemos sus goles Son 27 partidos Todos goles Ha llegado en dos ocasiones Atrás Hasta adelante Perdón Que ha conseguido Con éxito Materializar dos goles Bien Me encanta Es un jugador Como digo Muy incórdia En el centro del campo Y para nivelar Un poquito La balanza Del centro del campo Nos encontramos aquí Vamos a poner MCD Aquí está MCD Nos encontramos A un jugador Del equipo De la semana pasada O perdón De esta semana Nos encontramos A Idrissa Gueye Este jugador Es una auténtica Diablura Vamos a ver Sus números 27 partidos Chicos 3 goles 4 asistencias Y ojo Ojo al dato 90 de intercepciones Precisión de cabeza 71 Marcaje 82 Robos 90 Entradas 88 Resistencia 90 Agresividad 86 Salto 87 Potencia de tiro 89 Pues si se nos queda ahí Un balón Dale, dale, dale La moto Dale, dale Es siempre lo mismo Tío Llevan toda la tarde Las motos ahí a aparcar ¿La pongo a grabar? Ah, dale, dale A ver Es bueno Que me voy del video Chicos Bien 79 de aceleración 75 de velocidad Como os digo Un jugador Muy, pero que muy Completo Muy fuerte Para el centro del campo Aquí chicos Tenemos Vamos a poner La posición de SD Vale Segundo delantero Ahí está Ahí está SD Repartamos al señor Osla de Chamberlain Bueno chicos 27 partidos 9 goles 8 asistencias El hombre bala Super veloz Super, super rápido Y super resolutivo Antepuerta 4 de estrellas De pierna mala Y 4 estrellas De filigranas 89 de agilidad 90 de regate 86 de control De, a ver El control de balón Sí Estoy como blanco ¿No? Me está dando ahí el foco Y estoy quedándome Un poco blanco Claro Como aquí Estoy Bueno, bueno No está mal chica Bien 88 de aceleración 90 de velocidad 89 de agilidad 93 de equilibrio Como os digo Unos números muy buenos Para una carta Que cuesta tan solo 30.000 monedas Ahí lo dejo Y lo ponemos más bien Para darle con penetración Al jugador que tenemos aquí arriba Que es Sadio Mané Si no me equivoco Vale Ahí está Chicos Sadio Mané El jugador De aniversario Vale El jugador del aniversario De EA Fantástico Brutal Buenísimo 27 partidos 23 goles 11 asistencias 4 de filigranas 3 de pierna mala Detalles de atributos Buenísimo 85 de resistencia 91 de agilidad 95 de equilibrio Perdón Ojo Ojo Lo whatsapp Vale Madre Lo tengo con la voz quitada Y suena Las cosas que me pasan a mí No las entiendo Que me voy del vídeo Bien Seguimos 95 de aceleración 92 de velocidad 89 de posición Posición de ataque 88 de definición 81 de potencia De tiro Como veis Unos números Muy Pero que muy buenos Ha marcado goles De todos los colores De cabeza De media chilena De volea De en contragolpe En paredes Finalizando al palo largo Finalizando al palo del portero De verdad Tienen unos recursos Buenísimos Su pierna buena Es la derecha Y bueno Su rendimiento Alto normal Y como os digo 27 partidos 23 goles Pierna mala Tres Filigranas Perdón Pierna mala Tres estrellas Filigranas Cuatro estrellas Y chicos El rey La joya de la corona Un jugador Que no me arrepiento De haberme lo hecho Nunca El footmas Es el señor Lo sabéis chicos Tiene un nombre Se llama Zlatan Se apellida Ibrahimović Bueno nada Este hombre Es un semidiós Me encanta 49 partidos 36 goles 25 asistencias Kiki 66 de ritmo Donde vas Con un delantero De 66 de ritmo Da igual Es el Zlatan Va con el rabo Fuera Golpeando En todos Los jugadores Rivales Es increíble Lo de estos jugadores Balón que le cae Chicos De verdad Os juro que le tengo Fijaros Mira Se ve ahí Ve eso rojo A ver Enfoca un poco Enfoca Mira mira Lo veía por ahí Un poco rojo Le tengo quitada la voz No sé por qué Coño suena Tío No entiendo cosas Que me pasan a mí De verdad Que no las entiendo Bueno chicos Que me macho del vídeo Estamos hablando Si no mal no recuerdo Del dios Ibrahimovic Chicos 86 de posición de ataque 91 de voleas 92 de potencia de tiro 88 de anticipación Control de balón 90 84 de regates Con postura 93 Agilidad 82 para un jugador Tan corpulento Como Ibra Fuerza 89 Agresividad 85 Ya estoy viendo por ahí Los goles que he marcado Con Zlatan Desde fuera del área Las empalas Todas o casi todas Van directamente a puerta Este hombre Es como digo Un semidios Me encanta Le quiero Le adoro Es uno de mis jugadores Preferidos En la realidad Y es un jugador Que cuando estuvo Del Barça De verdad Para mí fue Fantástico Luego cuando se marchó Pues nada Yo me quedé con ganas De más Ibra No se llevaba bien Ahí tal Decía No se llevaba bien Con Messi Y bueno La verdad Que me privó De ver a un gran Zlatan Porque me encantaba Haberlo vestido Del Barça Bueno chicos Este es el equipo Que os traigo hoy No llega a las 500.000 monedas Como os digo Es un full Special card Todas las cartas Son especiales Tanto jugadores De man on the match Como jugadores De aniversario Touch Y footmas Son todas cartas Especiales Y ojo al dato Chicos Porque hemos llegado A tres finales Del torneo eliminatorio Para conseguir A ese lateral izquierdo Dos de la Premier Davis Del Tottenham No hemos podido conseguirlo Hemos llegado Fácil Muy fácil A la final Pero no sé Qué pasa en las finales En una Los jugadores Me van súper lentos En otra Me da toda presión Y no puedo pasar De centro campo Porque me da como miedo Me da como Miedo técnico A jugar finales Y la otra Pues nada La gente Guarrea muchísimo Y cuando ve Que hay un jugador Un TOT de regalo Por ganar el premio Te se pone por delante En el marcador Y se te pone a perder tiempo Ya en el primer tiempo Perdiéndote tiempo Es de verdad Qué guarro Llegamos a ser Alguna gente Jugando a esto Cuando decimos Bueno Marcamos un gol Autobús Y a tocar Yo de verdad Eso es que me desespera Cuando me hacen eso Me desespera De una manera increíble Ya que voy A ver si le puedo darle Una patada No sé qué Ya pues qué le pasa Porque en una de esas Poco puntas Te marca el 2-0 Y dices No puede ser Se entra los nervios Y dices No me lo creo No me lo creo Pero así es verdad Has perdido otra nueva Final Kiki Derrota Pues bien chicos No hemos conseguido Tener el TOT Porque por lo que os digo Una vez por una cosa Otra vez por otra No hemos conseguido Ganar el torneo eliminatorio Por lo tanto No tenemos clasificación Para el full chame Porque la semana pasada No puedo jugar Todo lo que yo quería No conseguí la victoria necesaria Porque me rayé Ya va a 5 victorias Y 2-3 derrotas Estaba súper cansado Tiene que madrugar el lunes Y tal No puedo jugar durante el fin de semana Y bueno Durante la semana Me ganó el torneo y fuera Pero no No fue así No fue así No fue así Bueno chicos Espero que os haya gustado el equipo Dejadme un buen like Dejadme compartir el vídeo Y nos vemos mañana Si es posible Si tengo tiempo Con un nuevo vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao